¡Vámonos ya! ¡Hola, mis niños! ¿Cómo están los buos más lindos del mundo? Eso es que bien, ¿no? Claro que sí, mis niños. A ver, que pongo la cam... Hola, mis reyes, ¿cómo estáis? Traigo uno de mis amigos, mira. Ya veréis. Estaba jugando con ellos en la cueva y dijeron, ¿por qué no llevas a tu casa? Y yo, vale. ¿Os acordáis cuando os traje yo a casa también a voluntar vuestra voluntoria, voluntariasa? ¿Voluntariado? Pues lo mismo. Estaban allí... Si os dije, ¿queréis venir? Y dijeron, sí, sí, por favor, queremos ir contigo, joder. Y pues aquí están los dos, vale. Se llaman Eleonore y Ayana. ¿A que soy muy majo? Prepara etiquetas. A ver, os voy a cambiar el nombre. Bueno, no. A ver, ¿quieres que te cambie el nombre, Eleonore? No, no te escondas. Te voy a cambiar el nombre, niña. ¡No! ¡Eleonore! ¿Qué he dicho? ¡Ven aquí! ¡Eleonore! ¡Ven aquí! ¡Eleonore! Vale, pues no vengas, Eleonore. No funciona, psicología inversa. ¡Mierda! ¡Eleonore! Si no vienes, te meteré en la jaula otra vez. Tú verás, ¿eh, niña? ¡Ah! Bueno. Vale, ahí estamos hablando ya de palabras, ¿no? ¡Vale, vale! Pintamos toda la casa a... ¡Ja, ja, ja! No va, ¿eh?